Muy buenas tardes hermanos, mire la lluvia hermanos. Me está pasando en el tren hermano, me está pasando en el tren hermanos, me está pasando en la cosita. Ay, se va a caer hermano. Ay, me está pasando en el tren hermanos. Por favor, me está pasando en el tren hermano, ayúdanos hermanos, por favor. Es una cosita, yo me está toco, cobrir los parrales hermanos. Ayúdenme, hermano, por favor. Lo mejor que se va a caer encima del soto y no hay donde podemos ir con mis niños y hermanos. Ya no tienen posibilidad para comprar unas hojas de lámina. Y unos padales, solo que nos compren unos padales y unas hojas de lámina, hermano. Y ahora aquí, ya está entrando agua, aquí hay una pastilla de moza, porque no está bien acá. Y ahora estamos con bien, estamos bien, estamos aquí hermanos y hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos. Gracias.